Con Zuli, más noticias aquí en la revista dominical de HCH. Este día tendría que inaugurarse esta planta procesadora de jugos, con una de las infraestructuras más modernas a nivel de Centroamérica. Sin embargo, todo luce abandonado. Más del 60% de los empleados no están laborando, debido a la crisis generada por el COVID-19. Según René Bendaña, es una inversión de 24 millones de lempiras, que está estancada. A producto de esta crisis tenemos parada esta inversión de cerca de 24 millones de lempiras, porque no logramos nosotros echarla. Hay los servicios adicionales que necesitamos contratar, no nos lo están dando, aunque tenemos un alivio ahorita de la banca, pero solo es un alivio temporal. Siempre tenemos que pagar y sin producir, es bien difícil, es muy difícil. Son cerca de 200 familias que dependen de nosotros. Y lastimosamente hemos tenido que, que por razón de que no se pueden movilizar, o por razón de que no tenemos mucho trabajo para darles, el 60% ha tenido que descansar. Aunque ellos tienen el salvoconducto para poder funcionar, se ha vuelto difícil movilizar el producto desde las fincas ubicadas en el Negrito Lloro. En la hacienda donde tenemos, en el Negrito Lloro hay una gasolinera, no tiene combustible, el sistema de riego en este verano tan drástico, nos vemos afectados en el sistema de riego. Los servicios colaterales que necesitamos nosotros para poder hacer bien nuestro trabajo, lo vemos muy limitado. El consumo del producto se ha venido abajo en más de un 80%, teniendo que implementar nuevas estrategias, como la venta móvil de colonia en colonia, para poder captar ingresos y de esta manera, hacer efectivos los compromisos económicos. El golpe también llega por la paralización de nuevas exportaciones de cítricos hondureños a la isla de Martinica, en el Caribe. Tenemos ya clientes de Martinica, Guadalupe, y otra isla del Caribe esperando el producto, pero ¿cómo podemos hacer? Si como ven, tengo parada la línea porque no pueden venir la gente a trabajar. Todo pinta de manera oscura para los empresarios, pero estos no se dan por vencidos y contra viento y marea, luchan por salir adelante. Para HCH, le informó Zulicali.